¡Suscríbete! 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 La presión me vaca Me sube la pila, incumina, men ¡Hipa! Ven pa' bailar el ñeque, ñeque, ñaca, ñaca Nena, busca tu ritmo aquí, ven Buscando un ritmo nuevo Buscando un baile suave Ahora me muevo la cintura Como le gusta Agua Yo no bailando por una cantita rematada Yo no bailando por una cantita rematada Yo no bailando por una gosta Yo no bailo por una paga Ñe, ñeque, ñaca, ñaca Aquí se mueve la cintura para abajo Murata que Ñe, ñeque, ñaca, ñaca Yo no bailo por una locura Pa' todas las murata Sensacional, original Viene sabroso, lo sabe Tú no la puedes parar Y el ego das en el Gente que como un tren Así que muevelo, relajado No lo dejes caer Y si te gusta mi vasito Ya no puedes aprender Manos para arriba Y no lo dejes caer Ñe, ñeque, ñaca, ñaca Yo no bailo por una locura Cachita rematada Ñe, ñeque, ñaca, ñaca Así que mueve la cintura para abajo Murata que Ñe, ñeque, ñaca, ñaca Como Ñe, ñeque, ñeque, ñaca Para todas las murata Que bailan y se arregatan Vamos a moverlas Vamos a ver tu cinturita Qué cosita bien riquita Riqui, tirre, quete, riqui Qué te hace cosquillita Ñe, ñeque, ñaca Para todas las murata Se arregata Y así cosquillita Y así Buscando un ritmo nuevo Murata Y así cosquillita